No, mano, güey, es que, la neta, esto es de señora cochina, güey, morrita cuchería, güey, el nombre de usuario, como que hay mensajes mezclados, ¿no? Con un güey yo la perdono. La sociedad así no está preparada para simple y sencillamente desnudarse y vender fotografías desnudas porque no saben las implicaciones que eso tiene. Ya está añejado, güey, ni que fuera whisky, güey. Ah, ahí vamos a ver el Twitter de quejas pendejas. Espero que te hayas pagado la mensualidad de Twitter para ver varios tweets. Sí, 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 ustedes no se preocupen, amigos. Ya le invertimos al trabajo. Se consiguiera una inversión de trabajo. En diciembre, cuando dé mi rendimiento de cuentas, voy a decir, invertimos 7 mil pesos en plataformas digitales con el fin de mejorar la creación de contenido. Miren, amigos, pues este, como le estaba diciendo, se llama quejas pendejas. Es un Twitter que recopila capturas de gente que se queja de cosas en Internet. Y cuyas quejas suenan pendejas. Yo perfectamente podría estar aquí. Mi cuenta secundaria, arroba y Mau Guerrero, con doble A, síganme en Twitter. Perfectamente podría estar aquí. Pero vamos a ver qué chingado es. ¿Esta chava? En algún momento se supone que era la Instagramer con más followers de todo México. O alguna cosa así. Fue como de las primeras influencers así de Instagram. Cero exclusivo. Ya Instagram al dejar comprar la verificación a todos ahora. Ah, es que también fue como de los primeros perfiles. Así verifique. Tiene como un lore ahí. Estoy en un punto de mi vida en donde ya no me interesa el sexo ver, no pedir nude. Estoy en un proceso de deconstrucción. Todo por pagar los errores que el género masculino ha hecho con las mujeres. El Mau. Simple y sencillamente yo. Es más, me arrodillo en nombre de todos los hombres. A ver, bueno, la imagen es de que Nathan crece el actor de iCarly con su hijo recién nacido. Según yo sale el pinche güey este de iCarly, se me fue el nombre. El Freddy sin playera, como cargando a su bebé así. Su bebé está como acostado en su pecho. Este tipo de imágenes donde el papá está desnudo con la cría solo refleja pura envidia del útero de que quisieran lograr esa conexión física, psíquica y emocional con la de la madre con su bebé. Pero no. La figura del padre se inventó para separar a las madres de sus crías. Sobre Freddy, güey. Mira, aquí hay un punto, güey. Como dirían el Edipo, ¿no? Es como ese complejo de Edipo de que te follas a la madre y matas al padre, ¿no? O no, ¿cómo era? El punto es que nada que ver la pinche foto, güey. El pinche Freddy está encuerado, güey. No mames, o sea, con su bebé porque está de buenas, güey. O sea, está feliz de enseñar a su bebé nada que ver la pinche foto. No mames, güey. Pobre Freddy a la... Déjenlo ser papá a gusto. No me gusta el machismo, la homofobia, la desigualdad social, la gordofobia, las letras de reggaetón. Me gusta la responsabilidad efectiva, Clayro, Taylor Swift, no sé qué, Bridgers, la inteligencia emocional, la naturaleza. Estoy soltero, 183. ¿Por qué será, güey? ¿Por qué será? ¿Alguien se lo ha preguntado alguna vez? Qué raro, ¿no? Hoy también es un buen día para recordar a los padres violentos, deudores de alimentos, abusadores, violadores, ausentes y también a los que nos hacen el favor de ayudarnos. Necesitamos un sistema que acabe con la impunidad con la que vivan y que pongan por delante a las mujeres, madres, a las niñas y niños. No, de hecho no. De hecho, el Día del Padre es para recordar a los papás que sí son buenos. Para recordar a los que son malos tienes el resto del año. Pero el Día del Papá es para festejar así con tu papá bonito, así que es bueno. Y le digas gracias papito chulo y le compres un regalo. Para todo lo demás, tienes todos los 364 días del año. ¿Uso del sticker del sicario? ¿What the fuck? En marzo 05.23, luego de que la señora fulanita presentara una carta expuliendo los problemas y soluciones del estacionamiento, hubo vecinos que publicaron stickers del sicario papi y cobar. Debido a los mensajes que se desarrollaron después de estas publicaciones, la señora fulanita y mi persona llevamos el caso a la Casa de Justicia Penal y Paz de Chacao. El día de ayer se llevó a cabo la audiencia del caso 2008-23 donde denunciamos a los vecinos involucrados por amenazas y el uso de imágenes del sicario Pablo Escobar en el chat de vecinos. Y es que yo creo que a lo mejor estas señoras llegaron con una queja así de que ¡Ay! No se anden estacionando rufianes, no sé qué. Que un verga nomás le puso un sticker que decía plata o plomo. Ahí estaba el sticker. Nah. Narices de sus personajes. Espectadores advierten que dibujos animados están enviando mensajes peligrosos a las niñas, dando a todas las princesas narices diminutas, mientras que solo las villanas malvadas y feas tienen narices realistas. Pues, ¿y es cierto? Tomé una clase en la Universidad de Diseño de Personajes y siempre te decían que cuando hicieras un villano le hicieras la nariz masculera. Y hay como técnicas, güey, para que un villano se vea más maldito, güey. Y en general, güey, o sea, no sé si han visto como que esos videos que luego salen en TikTok de que les operan la nariz antes y después y generalmente en el después como que se les ve la cara más gentil o más amable, güey. ¿Quién sabe qué efecto tiene la nariz en las personas, güey? Que la neta, como que entre más como respingada o no sé, como pequeña o recta, así como que de repente da una impresión como de amabilidad o no sé. Está raro, la neta, está raro. Es como un estereotipo. Obviamente no va a ser malvado un güey, pero por alguna razón sí llega a dar esa impresión. Por eso te operaste la nariz para no ser malo. No, yo sigo siendo malo, pero no quiero que se den cuenta. Nunca fue bueno. Nunca te enamores de un hombre divorciado y con hijos. Jamás será su prioridad. Déjame adivinar. Te enamoraste de un hombre divorciado con hijos y te encabrona no ser el centro de atención. Soy lesbiana, tengo novia. Las dos andamos en nuestros 20. Solo fue un tuit, pero veo que erís susceptibilidades. Bueno, entonces la queja que va. La queja que va o qué onda. Güey, a mí, la neta, no me gusta esa idea de que otra persona quiera ser la prioridad. Una minoría de las nuevas generaciones de hombres aspiran a encontrar a una mujer que les ponga la mitad del gasto, o sea, los mantenga. Son algazanes, vividores y mediocres. Afortunadamente, la gran mayoría todavía aspira a proveer y mantener a su familia al 100 así como debe de ser. Es que por eso da huella a tener familia, güey. Hablemos del personaje del momento, Bowser, de la película de Mario. No hablaremos de su maravillosa canción dedicada a la princesa Peach, sino del extraño fenómeno que ha generado que muchos se empaticen con él a pesar de tener un comportamiento tóxico y misógino. Tal vez empatizamos con él porque la sociedad también es tóxica y misógina. Entonces, pues, tú ves al Bowser y dices, ah, ah, ya, pues normal, ¿no? Lo común acá. Un ladrón me roba y apuñala. Comunistas, el ladrón es una víctima. Bueno, estos me dan una hueva, güey. Lily Ángel, no te metas en política, mi chavo. Es mi cuenta, publico lo que me viene en gana, mi chavo. Cierto, es tu cuenta y ya me perdiste. Bloqueado. El acoso virtual también es entrar a Twitter y subir fotos de otras jugadoras en bikini sabrosiéndolas todo el perro tiempo, ¿eh? Y lo acompañaría a su cuarto por el cargador. Güey, es que, la neta, esto es de señora cochina, güey. Esto es el equivalente a que agarres, no sé, güey, la foto de una jugadora o un streamer. Subieras la foto y subieras con un texto de, joder, sí la acompañaría al cuarto por el cargador. Que básicamente se traduce como, joder, ¿cómo me la jodería? O sea, es como lo mismo a la... Güey, yo con el mami, el renegón. Abriendo esos ojones, ¡Azules! Mariana Rodríguez Cantú. No existe el racismo en México. Samuel García celebrando que su hija nació con ojos azules. ¿Qué opinan? Opiniones, opiniones, chat. A ver, a ver, lluvia de ideas. Güey, mira, yo digo que, de alguna manera, o sea, sí recalca que son azules, güey. Porque, la neta, los ojos azules son raros de ver. Entonces, como de, sí podría ser así de que, ah, mira, nació con ojos azules. Por la extrañeza de que, pues, es algo raro, ¿no? Pero, por otro lado, güey, me cae en la punta de la verga el Samuel García, güey. Y la neta, güey. La neta, viejo. Morrita Cush. Quería... Güey, el nombre de usuario. Quería ir a un concierto hace unos días y no se dio. En marzo hay otro y tampoco. Creo que Cráneo vendrá este año y no dudo que no tendré dinero para los boletos. No entiendo cómo le hace la gente para comprar boletos ni los de 300. ¿Cuál, doña, entra en una tanda o trata de guardar los billetes de 50 que te sobren? A mí me funciona para armarme mis onzas, ja, 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 ja. Es que yo no soy la que trabaja. Güey, te podemos dar un consejo millonario, güey. Falso. La lactancia materna es una labor impuesta a los mujeres por el patriarcado. Evadiendo a los hombres esta labor. Esta práctica no es más que un acto machista que convierta a los bebés en violadores de sus madres oprimidos. ¡Hala! No, no, no. Güey, esto tiene que ser un baitazo, señores. No, no puede ser real, güey. No puede ser real. Aléjense de todos los hombres que estén defendiendo a DiCaprio. Si una persona es incapaz de ver lo problemático de una relación con 29 años de diferencia y todo lo que esto implica, le falta responsabilidad afectiva. Ahí no es. Se me hizo un guapísimo un señor de más de 35. ¿Esto qué significa? Pues no sé, güey. Yo sí andaría con Maribel Guardia. Me vale verga. Me vale verga que no tenga responsabilidad. ¿Qué me importa la verga, güey? A mí qué verga, güey. Me vale verga que me mande al psicólogo, a la verga. Por peores muchachas has ido al psicólogo, güey. ¿A poco no andarías con Maribel Guardia, papá? No tiene responsabilidad, pero sí unas chichotas bonitas. Para que por fin abran los ojos, se den cuenta que el fútbol americano es y será mucho mejor que el soccer. 103 millones, el americano, y 4 billones. No. Yo creo que no se dio cuenta, o sea, neta. Creo que no sabes la diferencia entre millón y billón. Ja, 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 ja. Creo que no sabes que 103 es mayor que 4. No. Solo admite el error y ya. Güey, es que capaz ni se dio cuenta. 15 años sin usar desodorantes comerciales. 10 años sin usar brasier. 6 años usando ropa de segunda mano. Como una semana aprendí a celebrar mis pequeñas victorias al enfrentarme a este monstruo llamado heteropatriarcado capitalista. Fíjate que aquí sí tengo opiniones mezcladas. Ahí les va. Prepárense para escuchar lo más pendejo que van a escuchar en su vida. Es que siendo sinceros, la industria de la ropa es un asco, güey. El fast fashion es un asco y contamina un montón, güey. La neta sí estaría chido, güey. Ser más consciente de la cantidad de ropa que compra y que tira y que se reutilice la ropa lo más que se pueda. O sea, en ese punto sí estoy de acuerdo. Y a los otros dos es gusto como ya de cada quien, güey. O sea, pero según los desodorantes sí contaminan un chingo, ¿no? O sea, hay ciertos desodorantes que contaminan, pero hay otros que no. Y puedes usar de esos y ya está. Pueden seguir siendo comerciales, ¿no? Es como la García Villagrán que se limpia el culo con una piedra. Algo bello. Heteropatriarcado capitalista. Onlyfans.com diagonal. Karen Dayan06. Una pose extraña, pero me gustó. Como que hay mensajes mezclados, ¿no? Con un güeyola perdón. Nada que ver. Yo puedo apoyar a las trabajadoras sexuales y exigir que sean respetadas. Sin que se vulneren sus derechos. Y al mismo tiempo estar en contra de los viejos puercos que consumen su contenido. Puedes hacerlo contenido sexual por necesidad, más no lo consumes por eso. Ay, güey, es que sí está raro, güey. Todo eso sí está raro. Güey, es que yo creo que el tener Onlyfans y vender fotos con poca ropa, güey. Cuando menos yo también lo considero como un trabajo sexual, güey. No tienes directamente relaciones sexuales, güey. Pero vendes contenido sexual como si fuera, no sé, güey. Como participar en pornografía, pues. De alguna manera también es un trabajo sexual. Pero también el trabajo sexual creo yo que puede ser dignificado si se la toma con seriedad y con respeto, ¿sabes? Siento que tengo muchas opiniones así de Onlyfans y así como que, no sé. La mayoría de gente o la sociedad así no está preparada para simple y sencillamente desnudarse y vender fotografías desnudas. Porque no saben las implicaciones que eso tiene. Y como que lo hacen como de que, ah, es que es dinero así, rápido y fácil y ya está, no pasa nada. Pero sí pasan cosas, o sea, sí hay como efectos y sí hay como consecuencias. Entonces, si estás dispuesto a hacer eso, debes como de entender las consecuencias y las responsabilidades de tener un trabajo así. Mauro, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres volver conmigo? Estoy embarazada de vos. Ya sé que nos separamos como tres o cuatro años, pero me embaracé. Ahora parece que tu esperma quedó ahí atascada, XD. No, mano. Toda mamada, güey. ¿Cómo crees? Ya está añejado, güey. Ni que fuera whisky, güey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!